¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Vamos a empezar con este análisis de la jornada 5 de la Liga MX. Y primero lo primero, vamos con algunos datos y estadísticas que nos dejó esta jornada pasada, la número 4. Empecemos con el Veracruz, que ya llegó a 14 partidos sin poder ganar. Lleva 4 empates y 10 derrotas. Y pues como se viene diciendo semana a semana, la verdad es que ya parece que son el equipo que va a descender. Solamente un milagro, que los lobos guapos se caigan de una manera estrepitosa, podrían salvarlo. Pasando a la Noria, hay un dato interesante ahorita en el Cruz Azul. Es que Elías Hernández ha metido todos los goles del Cruz Azul en este torneo en la Liga. Y ese es un dato bastante peculiar. Y bueno, la máquina volvió a ganar en casa, aunque se criticó en la conferencia de prensa el funcionamiento del equipo. Y Pedro Caizinha reaccionó, la verdad, bastante agresivo ante un periodista. Y se dice que incluso Ricardo Peláez en la semana ya le llamó la atención a Caizinha. Y se espera que no vuelva a tener ese comportamiento en las conferencias de prensa. Por otro lado, el exlíder Guadalajara, que le duró pues este mes de enero ser el líder. Perdió el invicto, perdió una racha de no recibir gol. Y en ese momento los únicos invictos son el Monterrey, que ahorita es el nuevo líder. Y el Necaxa, que pues no va tan bien, pero a base de puro empate. Se ha mantenido invicto. En este momento los primeros cuatro lugares de la tabla son Monterrey, Chivas, Tigres y Atlas. Atlas la verdad sorprende estar ahí. Sabemos que había estado en recientes años peleando por el no descenso. Y pues el torneo pasado todavía les fue súper mal y ahorita la verdad arrancaron bastante bien. Y por el otro lado los últimos tres lugares son Pumas, Veracruz y Querétaro en ese orden. Querétaro, que la verdad empezó muy muy mal ese torneo. Y el torneo pasado se metió a Liguilla. Lleva cero puntos, o sea todos los partidos perdidos. Y además fue goleado la semana pasada ante León. Y un dato que pasó esta semana es que el portero de Querétaro recibió cuatro goles. Pero no había entrenado ni una sola vez con el club. Entonces pues ahí se nota que está bastante mal ahorita el equipo. Querétaro incluso ya se metió abajo del Puebla en el tema del no descenso. O sea solamente ahorita está Veracruz y Querétaro que realmente no está en peligro real tomando en cuenta la situación crítica en la que está Veracruz sumido ahorita. Ahora pasando a los 10 de la semana ya hay un segundo técnico que fue despedido. Esta vez le tocó a David Patiño de Pumas que empezó bastante mal este torneo. Y pues yo creo que le hizo mucho daño el contraste con el torneo anterior en el que llevó a semifinales y se fue goleado. Pero bueno al menos llevó a semifinales. Y ahorita pues ya no le tuvieron paciencia y decidieron darle cuello. David Patiño tuvo una efectividad del 44% que es casi igual a la del técnico de Pachuca que fue despedido la semana pasada. Pero el que va a llegar a sustituirlo ya se sabe quién es. Es Bruno Marioni que la verdad no tiene mejores números que Patiño en su último equipo. Por aquí les voy a estar enseñando la imagen. Pero pues vamos a ver cómo le va a estos Pumas en este torneo. Por cierto estas noticias las van a poder encontrar más al momento en el Instagram del canal que es de volea-bajo. Para que nos sigan ahí y se entiendan mucho más rápido de estas noticias que les estoy diciendo. La otra noticia importante ahorita es que ya es la última semana del fútbol de estufa. Como sabemos en enero acaba el periodo de transferencias y ahorita están ya prácticamente las compras de pánico. Y pues hay una que otra que han sonado bastante llamativas. Por ejemplo hoy la más importante es de Miguel Ayun que llega al Monterrey. Algo que sorprende y parece casi como la respuesta de Monterrey ante Tigres. Tigres que había regresado al Titán Salcedo de Alemania. Y ahora Monterrey regresa al Ayun desde España para jugar en territorio mexicano. Y otro tema bastante importante ahorita en las transferencias es el América. Es un caso bastante peculiar. Tiene muchísimos lesionados. Y esta semana también se confirmaron las bajas de Cecilio y de Insaurralde. Este Insaurralde que había hecho un buen partido hace 8 o 15 días. Pero finalmente se va a Argentina. Y el América no ha dado ninguna alta oficialmente. Entonces si ustedes quieren pueden ir ahorita a Coapa a probarse. La verdad el América está cortísimo de plantilla. Y esto sorprende sobre todo para un equipo como el América. Aquí una pequeña pausa. Mientras estaba editando este video ya se confirmó la primera alta del América. Que va a ser Nicolás Benedetti que llega proveniente de Deportivo Cali. Ha sido seleccionado colombiano. Y esperemos haga un buen papel ahorita en América. Ya que es probable que sea el único refuerzo que llegue en este periodo de transferencias. Finalmente vamos con mi predicción de la jornada 5. Y por aquí les voy a estar poniendo cómo van a ser los resultados favoritos en las apuestas. La jornada empieza el viernes en Morelia. Que va a estar recibiendo al Atlas. Esto a las 7 de la noche por el viernes botanero de TVA Seca. En este partido el favorito es Morelia. Supongo que por la localía. Pero la verdad es que el Atlas ha estado jugando mucho mejor. Está en una mejor posición en la tabla. Y yo creo que va a seguir con su buena racha. Y va a lograr ganarle al Morelia. Seguidito de este partido por el mismo canal. Pero a las 9 de la noche. El Puebla va a estar recibiendo al Necaxa. Dos equipos que pues van medianamente bien en la tabla. Pero la verdad el Necaxa ha estado jugando un poquito mejor. Aquí el resultado favorito es que gana Puebla por ser local. Pero yo me voy a inclinar con un empate en este partido. Pasando a los partidos del sábado. El América estará recibiendo en el estadio de Seca al Querétaro. Esta transmisión va por Televisa a las 5 de la tarde. Y aquí evidentemente el favorito por la posición en la tabla. Por cómo llegan los equipos es el América. Y me parece que terminará cumpliendo este pronóstico. Pero también podría ser un partido rompequinelas. Porque es muy evidente el favoritismo hacia un equipo. Y nos podría sorprender. Creo que en esta jornada hay tres partidos que para mí podrían ser rompequinelas. Este es uno de ellos. Y vamos a ver cuántos se cumplen de esas tres posibilidades. El siguiente partido es a las 7 de la noche por Fox Sports. León recibiendo al Cruz Azul. Este pinta para ser un partidazo. Ambos equipos vienen de ganar. Pero el León viene de golear. Aquí el favorito es el León. La verdad espero que sea un partido bastante atractivo. Y yo creo que sí le vamos a terminar llevándose la victoria. A la misma hora pero por Isi. Los Tigres se estarán recibiendo a Santos. En el que también puede ser un partidazo. Ambos equipos vienen de ganar. Los veo en buena posición. Aquí el favorito me parece que es Tigres. Me imagino que porque es local. Y la verdad Tigres se hace muy fuerte en Monterrey. Pero Santos viene de ganarle a las Chivas. Que venían en paso perfecto. Y yo creo que eso les va a ayudar bastante. Quizá no para ganar. Pero yo me voy aquí a decidir por un empate. Ya en los partidos del domingo. Pumas estará jugando a las 12 del día en CEU. Recibiendo al Monterrey. Al líder. Esta transmisión evidentemente por Televisa Deportes. Y aquí el favorito pues es el Monterrey. Como les digo es el líder. Y Cruz Azul además está estrenando técnico. Entonces yo creo que esta adaptación les puede costar. Y pues me voy aquí a decidir por el resultado que se está pronosticando en las apuestas. Que el Monterrey va a volver a ganar. Después a las 4 de la tarde. También por Televisa Deportes. Lobos Guap estará recibiendo al Pachuca. Empezaron bastante bien el torneo. Pero no lograron sumar en las últimas jornadas. Pero yo creo que la localidad les puede ayudar. Y va a volver a sumar Lobos Guap. Quizá no gane. Pero yo creo que sí va a ser aquí un empate. El último partido de la jornada. A las 6 de la tarde. El domingo. La Chivas recibiendo al Veracruz. Este partido será transmitido por Chivas TV y DDN. Aquí evidentemente el favorito en las apuestas es el Guadalajara. Y pues con razón de ser. El Veracruz va súper mal. El Guadalajara era líder hasta la semana pasada. Pero este es otro partido de los que puede ser Rompequinielas. Y podría sorprender a Veracruz. Aunque lo veo difícil. Y yo voy a terminar apostando por el que Guadalajara va a ganar de local. Y bueno esa fue mi proyección de esta jornada. Que la verdad tiene 2 que 3 Rompequinielas que nos pueden sorprender. Pero ya veremos la próxima semana cómo nos fue. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse al canal. Si es que no están suscritos. Eso me ayudaría muchísimo. También seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estamos publicando mucho más regularmente que aquí en el canal. Y esta semana empezamos un nuevo podcast. Tal vez se lo vieron el video pasado. Lo pueden escuchar ahí. O lo pueden escuchar también en Spotify y en iTunes. Donde hablamos de temas la verdad random con mis amigos. Y espero puedan darse una vuelta por ahí. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Daniel. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!